Venga, vamos allá, Hare Krishna. Hare Krishna, para sentirte vibrar en mí, para sentirte vibrar en mí, para sentirte vibrar en mí. Te miro a hacer asanas y te siento dentro de mí. Hare Krishna, para sentirte vibrar en mí, para sentirte vibrar en mí, para sentirte vibrar en mí. Yo no creo en nada, mi querida yo, pero amo todos sus chagas. Hare Krishna, para sentirte vibrar en mí, para sentirte vibrar en mí, para sentirte vibrar en mí. Hare Krishna, para sentirte vibrar en mí, para sentirte vibrar en mí. Hare Krishna, para sentirte vibrar en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!